Dejé un tweet abierto para que me hagan preguntas acerca de viajes. Así que este vlog... No que pensé que me iba a gustar tanto hacer preguntas en Twitter. Hasta ahorita me pongo a pensar que son públicas las preguntas. Así que la primera pregunta... ¿Tu lugar preferido hasta el momento y por qué? Para mí fue... Nueva York fue súper guau. Me parecía como que yo estaba dentro de una película. Es que siento que estoy como un set de películas. Solo miren esto. Como no hay más cielo. De verdad que está demasiado cool. Está súper cool. Y ahorita estoy a punto de empezar a hacer las grabaciones. Es como súper cortito. Es como un video documental. Estoy haciendo este pequeño video acá atrás. Básicamente tengo esta cámara de acá. Y aquí de acá me la deja la luz. Más esta luz todavía. Ya terminé aquí. Hoy es Halloween. Y la siguiente pregunta es... ¿Te harías un tatuaje relacionado con viajes? Como una frase o un mapa. No estoy seguro qué tipo de tatuaje me haría yo en mi vida. Pero de un mapa o algo así, yo creo, sinceramente que creo que no. Dice Adonis Hernández. ¿Cuándo sabes que necesitas un viaje? Solo cuando estás de viaje sentís que debes de estar en casa. Si yo pudiera viajar una semana al mes, eso sería lo perfecto para mí. ¿De qué lugar te enamoraste solo con llegar? Créeme que... New York City. Qué cool venir desde un carrito de golf. Un carro. Luego... ¿Qué más? Otro tren, pero que está dentro del aeropuerto. Luego el avión. Luego carros. Luego eso. Solo falta un barco. Y eso ahí terminaba todo. El tipo de transporte. Qué cool está. La verdad es que todavía no he llegado a Manhattan. Iba a llegar ahorita. Ya me estoy quedando sin batería. De esta batería. No entiendo qué exactamente son estas gradas. Creo que solo es el centro de acá. Eso es todo. Pero todo el mundo se pone aquí. A tomarse fotos. Y eso es todo. Ahorita es que no me arrepiento de no haber traído una cosa más. Y aquí estoy haciendo un timelapse. Aunque está esta gente aquí. A ver cuando le subimos un blog a ella. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Chela. A Chela le golpearon las patas y después la apreñaron y después le pasaron un carro por encima. Que todo podría pasar. Entonces está rescatada aquí. No sé si escucho eso. Pero Chela. Chela es. Otra pregunta para viajes es. ¿Qué es lo que nunca te debe faltar al viajar? Mi cámara es algo que no es básico para mucha gente. Pero mi cámara siempre tiene que ir conmigo. Dachi Chia también dice. ¿Has viajado solo? Y si es el caso. ¿Cómo hacer para no sentirte solo o disfrutar de la soledad? Es algo que yo viajé. He viajado bastantes veces solo. Se siente algo raro de vez en cuando. Pero cuando vas con un objetivo en tu cabeza. Como el viaje tiene un propósito. Entonces creo que esas cosas de que estás solo se te va. Más bien estar solo a veces te hace concentrarte como más. Dice Mario Suazo. Lugar donde te gustaría tocar con tu banda. Tendría que ser Asia. Para mí. Asia. Asia tiene algo increíble para mí. País al que siempre has querido viajar. Dice Lidyan. Japón. Japón, 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 Japón. Katia Valladares pregunta. ¿Qué es lo más loco que te ha ocurrido en un viaje? Haber perdido un vuelo. Y luego no tener hospedaje. Y luego no tener cómo moverme. Y no tener cómo comunicarme con las personas con las que yo estaba viajando. Estaba viajando solo. Y estaba en Orlando. Y estaba tirado afuera del aeropuerto de Orlando. Eso creo que es lo más loco que me ha pasado en un viaje. Haber perdido un vuelo. Y haberme quedado dormido. En la banca afuera de un aeropuerto. Esperando saber qué hacer. Y tenía mi cámara. Estaba... No sé. Creo que no grabé nada porque estaba frustrado. Pero eso fue lo más loco que me pasó en un viaje. Ya terminé. Me tardé una hora. Una hora. Demasiado tiempo. Y utilicé dos GoPros. En las máquinas. Más... Este aparato. Que muchas personas me han preguntado cómo se llama. Y se llama... Friction Arm. Brazo de fricción. Así voy yo. Esa la bajaste. En el iPad. Hay cosas así. Bueno, esa es de Netflix. Pero esa la bajaste toda. Vamos en el carro, bebé. Qué súper rico. Estar con mis sobrinas es lo más rico. Ya a día no la miraba. Necesitaba verlas. En serio, las extrañaba un montón. Preguntas a FITF. ¿Cuáles son las principales cosas en las que uno debe investigar a la hora de hacer un presupuesto? La estadía. Vuelos. La manera de transporte. ¿Cuánto vas a estar comiendo? Eso es todo. En caso de que el dinero no sea un problema. Es mejor planificar qué querés hacer en un lugar. O no saber nada y que todo surja. Creo yo que yo soy de las personas que mejor que todo surja. Aunque a veces cuando todo es planificado salen cosas increíbles. Pero depende de la persona. Porque hay personas que se frustran cuando sus planes no salen exactamente como querían. Preguntas de Payapes. ¿Cuándo vamos a Puerto Rico? Nunca he ido a una isla tan grande y tan inmensa como Puerto Rico. O como República Dominicana. No he ido a ninguno de estos lugares que son así inmensos y son islas. Sería súper interesante. Pero no sé cuándo iría. Yo siempre, solo para que sepan, cuando es de viajes yo siempre estoy apuntado porque siempre quiero viajar. ¿Viajarías en el tiempo si se pudiera? Yo creo que podría quedarme toda mi vida en Tegucigalpa y viajar en el tiempo. Pregunta Kevin. ¿El lugar que nunca irías? Creo que no hay un lugar que nunca iría. No tengo ningún lugar que nunca iría. ¿Al infierno? Nunca me gustaría ir. Pregunta Jack Crooks. ¿Cuántos departamentos del país conoces? Este año conocí 17 de 18 departamentos. Como una semana. Ocho días. Este es el bus. Ya no vamos a perder. ¡Campio de planes! ¡Venga, mautila! Solo tengo certificación en la mano. ¿Qué pasa? Y creo que eso son todas las preguntas. Me super gustaron todas las preguntas. Me super gustaron, me super gusta que haya sido en Twitter. Y yo creo que es este vlog. Este vlog. Estoy con José. Y me ha estado enseñando todo New York. Hay unos lugares que he visto. No sé. No sé. No lo he grabado. Estuvimos como tres horas en el Apple Store. ¿Y qué me puedes decir de New York? Nada. Una ciudad bonita y estresante a la vez. La tienes de todo. La odias y la quieres a la vez.